Hola, pues somos el equipo de salud de Cruz Roja Madrid, de Autonómico. A mí me llamaba mucho la atención de trabajar en Cruz Roja, que es una institución del tercer sector, que era un sector que siempre me había llamado la atención para trabajar, y por la potencia que tiene a nivel de llegar a mucha cantidad de personas, el impacto que puede tener. Conozco Cruz Roja desde hace mucho tiempo. Me pareció muy bien en el sentido de que podía compaginar mis estudios, tanto de la carrera de trabajo social como de sexología, en un solo proyecto. Pues en mi caso la motivación es porque realmente la salud emocional me parece muy importante. ¿Qué puedo dejar? Pues no sé, yo creo que un poco la parte de facilitar los conocimientos que tengo y de intentar hacerlos llegar tanto al voluntariado como al personal técnico de las asambleas, que les pueda ayudar en todo lo posible. En mi caso me gusta mucho desde el área de salud que se esté promocionando un poco más, se le esté dando más visibilidad a los problemas psicológicos y emocionales que tiene la población, que creo que a día de hoy está en boca. Y además, como dicen mis compañeras, no de una manera aislada, sino integrada con el resto de áreas. Además, una cosa que también me gusta mucho ahora mismo del puesto que tengo, que no solo tengo parte de gestión, sino también de intervención. Y eso, yo que vengo del mundo de la intervención, el no perder esa faceta, pues me motiva mucho. Bueno, pues lo que me atrae de la labor que puedo hacer es el tema de sensibilización y llegar a la población en general con temas muy cotidianos, como es la alimentación, el poder llevar una alimentación saludable, el poder fomentar los hábitos y ejercicios en toda la población. Y como marca personal, igual es un poco el que llevo muchos años y el poder facilitar a los compañeros de las asambleas esa ayuda que tiene que venir por parte de Autonómico. Pues lo que me atrae de mi trabajo, y en este caso del proyecto en el que yo trabajo, participo, es el poder colaborar o apoyar en un problema que tiene tanto peso en este país ahora mismo, como es la adherencia terapéutica. Y haberlo vivido como profesional sanitaria en la asistencia, como familiar de personas con enfermedades crónicas y ahora poder llevar esa experiencia, por así decirlo, y aplicarla para poder colaborar o paliar un poquito este problema, pues me motiva mucho. Y a nivel de sello personal, pues eso, el hecho de que Adherencia Terapéutica es un proyecto relativamente nuevo y poder colaborar en su desarrollo desde prácticamente el principio, precisamente porque Cruz Roja ha sido pionera y ve que esto es un problema, creo que es muy bonito. Y luego a nivel de las unidades, pues el poder también, es un proyecto que ese sí que lleva muchísimos años en la institución, poder ahora dar a lo mejor una actualización, una modernización de las cosas que se estaban haciendo y sobre todo reforzarlo, de alguna manera ahora después de la pandemia sobre todo, pues creo que también es otro reto muy interesante.